Ahah, vano vano, nañimpe lele na kumechu E comelelo, familia Vicente lele na kumechu Amto hotene un xereono No la que lo kija na vera covini como atoño Vanlelo kijoa, hernenyo hotene Vada va muiki pareke Familia Vicente la lona huine como O nañimpe wani la lele na kumechu Familia Vicente la lona huine como O nañimpe wani la lele na kumechu Wanimone tokelie como O nañimpe tokelie como Podukona oyeva mikioa Kawale wini kuma tenyu Amwala judi, roza Amwala fatima Shamira, sinta selma O nañimpe wani la lele na kumechu Familia Vicente la lona huine como O nañimpe wani la lele na kumechu Familia Vicente la lona huine como O nañimpe wani la lele na kumechu O nañimpe wani la lele na kumechu Manojo taligo matenyu Bario kati mami Olelo kijoa, kimbela kitu vie Mama atisha Olelo miki hoa Mama atima Mama zaina Mama zaina Mama zaina Mama zaina Mama miwali Mama amina Mama sifa Mama terezinya Bobo anifa Bobo amina Bobo anima Bobo mariamu Mama baby Papa amizi Mama shamira Familia Vicente la lona huine como O nañimpe wani la lele na kumechu Familia Vicente la lona huine como O nañimpe wani la lele na kumechu Mani moni lele na kumechu Mani moni leo nañimpe lalbu Marnia lele na kumechu Papa luis Papa nuro Pio agosto Tio momadi Basilio Habaina Ali Manama aija Mariamu Anifa Manama a narabo Ele le na kumechu Reis solto poe preta ¡Familia Vicente Lalo Na Winegoma! Gracias por ver el video.